... 56 días desafortunadamente en este paro que no se le ve para cuándo es el paro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Actos de vandalismo enardecen el conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Este ventanal de la biblioteca del plantel Centro Histórico fue roto a pedradas la noche de lunes. Los paristas acusan a estudiantes afines a la rectora de haber consumado la agresión. El objetivo de esto es avialentarnos y meternos miedo y hacernos que no estemos aquí en el plantel y hacernos salir. Es una táctica de las que tienen los grupos de choque para hacernos que bajemos la resistencia. Eso es claro, son grupos de choque que son antihuelguistas, antiparistas. Son grupos de choque que no ven todo el trasfondo que tiene esta universidad de por qué estamos peleando. Van 56 días con los planteles en paro y a medida que transcurre el tiempo, los estudiantes se dividen más. Quienes han ejercido la violencia en todas sus formas, psicológica, verbal y física, han sido los integrantes del CEL, que recientemente amenazaron con escalar el conflicto, radicalizando sus acciones. De los dos lados hay miedo. Ante la amenaza de tomar la sede administrativa de la UACM, este martes la entrada permaneció cerrada. Por su parte, los paristas también prevén una recuperación de los planteles. El ambiente está muy pesado y más aparte hay muchas amenazas, de que van a venir a quitarnos el plantel, que van a venir a violentarnos otra vez, pero pues los compañeros de aquí estamos unidos, estamos fuertes, y estamos fuertes en las guardias de las puertas. Mientras dan por perdido el semestre, los oroquistas aseguran que su vía es la pacífica. El semestre se encuentra ya perdido. Hemos mantenido a todos nuestros compañeros, estudiantes de cada uno de los planteles, que se mantengan en la vía pacífica y abiertos al diálogo, de los cuales hemos obtenido respuesta satisfactoria. Es difícil recuperar el semestre de casi ya dos meses perdidos, y poderlo recuperar en medio mes o en un mes es prácticamente ya nulo. 56 días en paro y el semestre en riesgo de perderse. TBCN, Fanny Miranda.